Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Hoy celebramos a San Bernabé, apóstol. Era judío de la tribu de Leví, pero nació en la isla de Chipre. Se hizo muy popular en la primitiva iglesia porque vendió las fincas que tenía y luego llevó el dinero que obtuvo y se lo dio a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja, oro, plata ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, los jueves nosotros de modo particular invitamos a todos los oyentes a orar por las vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Es decir, personas que le respondan a Dios en el llamado que Él está haciendo para que llevemos una vida más humana, por lo tanto, más cristiana. Eso es lo que se llama propiamente vocación, es un llamado. Y si el Señor nos llama, la actitud del creyente es responder. Necesitamos, necesitamos hombres y mujeres que den respuesta con su propia vida al llamado que el Señor está haciendo en favor de toda la humanidad. El sacerdote no es alguien que puede decir con claridad ni vocación. No, es la bendición de toda una humanidad, de todo un grupo humano, de todo un conglomerado. Ser sacerdote significa la donación de sí mismo para entregarse a los demás, como Cristo, su vida está hecha para darse, como Cristo, y hasta se vuelve Eucaristía, con tal de que nosotros podamos estar en Él y tener vida en abundancia. Es interesantísima la vida de un sacerdote, de una religiosa o de un laico, cuando quieren y pueden responderle al llamado del Señor. Ahora, vayámonos un poco a las lecturas que nos entrega la liturgia en este día, hablando fundamentalmente de Bernabé, uno de los discípulos formados a los pies de los otros discípulos. Porque Bernabé no fue de los discípulos de Jesús, Bernabé no conoció a Jesús personalmente. Sin embargo, Bernabé es celebrado en la iglesia como uno de los apóstoles. Bernabé fue uno de los evangelizadores que al lado de Pablo hizo escuela y fue fundando muchas escuelas de creyentes en el Asia Menor. Cuando apenas comenzaba el cristianismo, Bernabé va a ser un hombre fundamental, compañero de Pablo en varias ocasiones, en varios encuentros. Después terminará separándose, porque es focoso, por la manera de ser, de líder, en fin. Termina más bien haciendo un mutuo acuerdo con Pablo de abrirse en uno para un lado y el otro para el otro. Y así de esa manera obra también el Espíritu del Señor. Y el Señor revela a todas las naciones su justicia. Quiere decir esto entonces de modo especial, que lo que Dios quiere con nosotros es que vivamos en santidad de vida. Justicia y santidad es igual. Dios quiere que nosotros seamos santos. Es decir, que llevemos una vida de justos en el querer de lo que el Señor ha trazado en el Evangelio. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que con su amor nos ayude a caminar. Amén. Señor Jesús, Salvador nuestro, quiero aprender a cuidar el corazón que en él habiten la compasión y el perdón que sea bueno, perfecto y santo como tú lo deseas. Amén. Queridos hermanos sacerdotes, unidos en oración, gracias, queridos amigos, por orar por nosotros. Un buen jueves sacerdotal.